¿Ustedes no pueden participar? Bueno, definitivamente, aparentemente los políticos no pueden participar cuando digo que es un acto político, acabamos de ver al señor alcalde salir de aquí que es político, acabamos de ver que también viene el gobernador, vienen los ministros que son políticos, pero de esta manera como coloniza yo vengo a traerle una nota a su señor Aguilar para que la lea al inicio de la mesa de conservación. Yo creo que es importante que la política quede fuera de esto, lo más importante es esta oportunidad histórica que tiene la provincia, que tienen los coloneses, de que todas las cosas salgan bien, es una enorme oportunidad que el país tiene que aprovechar. ¿Los usuarios te dan una propuesta a la mesa del diálogo? Bueno, la propuesta siempre es en pro de Colón y en pro de que realmente la zona libre se gobernice. Bueno, nosotros digo, hoy según la reunión de coordinación que tuvimos ayer con el Frente Amplio, hoy va a haberse la metodología, hoy no se va a presentar propuestas. Nosotros, nuestro licenciado, nuestro abogado Víctor Amengón, nos hizo una propuesta a la ley, una reforma que nosotros estamos trayendo y que en el momento vamos a presentar. Vamos a presentar.